Bueno, buen día a todos y todas. Hoy estamos reunidos para llevar adelante la reunión conjunta de asesores de las Comisiones de Planeamiento Urbano y la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico, que dirige Emiliano, que se encuentra aquí presente, para trabajar sobre el expediente 2850J2019 referente a la modificación del Código Urbanístico aprobado por la ICEL-1999. Este proyecto cuenta con la aprobación inicial votada en la sesión del 5 de diciembre del 2019 y cuya audiencia pública se realizó los días 7 y 8 de septiembre pasado con la participación de más de 150 personas. Esta reunión se realiza de acuerdo a lo establecido en el anexo 2 del decreto 4 de la vicepresidencia primera de este año, en virtud de las medidas adoptadas por esta casa a los fines de prevenir y contener la propagación del contagio del COVID-19. En esta reunión, al igual que siempre, contamos con la presencia de la Directora General de Interpretación Urbanística, Sandra Tuya, y vamos a trabajar el título 9 sobre patrimonio, el título 1 en el apartado que se refiere a las definiciones de conceptos patrimoniales, el anexo 2 en relación a los APH y los AE, y el ATLAS porque se incorpora un plano de ATLAS. Así que bueno, le doy la palabra a Sandra para que empiece con su presentación y luego pasemos a recibir todas sus propuestas u observaciones. Bueno, buen día a todos, a los que no saludé. Gracias Paloma, a ver si puedo ver aquí, comenzamos. Y ahí va la presentación. Gracias. Bueno, son, como dijo Paloma, los títulos 1, 9, anexo 2 sobre título 3 y anexo 2 sobre título 4, a los cuales me voy a referir, y específicamente son aquellos artículos de la Ley de Aprobación Inicial en los que hemos introducido propuestas, son estos los casos o los artículos a los cuales me voy a referir. No así a los que se mantienen tal cual han sido votados en la Ley de Aprobación Inicial. Con respecto a conceptos de protección patrimonial, hemos propuesto algunas de las definiciones que van a ser suprimidas para ser reemplazadas nuevamente por los mismos términos, pero con mayor especificidad, como son bien catalogado, catalogación y catálogo. En el caso de símbolo urbano, que es una definición que hoy está en conceptos de protección patrimonial, hemos decidido eliminarlo, ya que no hay ninguna referencia en el cuerpo completo del código urbanístico. Con respecto a aquellas definiciones que se incorporan, para aclarar, nos parecía relevante el tema de adyacente edificio catalogado, entendiendo como tal aquel que limita o linda por cualquiera de sus líneas divisorias de parcela con un edificio parcela que tiene protección edilicia especial, y también con respecto a la definición de bien catalogado, entendido como el edificio parcela que puede formar parte de un área de protección patrimonial, APH, o ubicarse de manera singular en cualquier parte de la ciudad y que por su valor patrimonial fue incorporado al catálogo, entiéndase también como un inmueble con protección especial edilicia. Respecto a catalogación, se ha precisado la definición, entendiendo por un lado lo que es la catalogación definitiva y por otro la catalogación preventiva. En cuanto a la catalogación definitiva, es aquella que constituye un instrumento regulatorio de protección para salvaguarda y puesta en valor de inmuebles a partir de sus criterios de valoración, y en cuanto a catalogación preventiva, constituye un instrumento preventivo de protección para salvaguarda y puesta en valor de inmuebles a partir de sus criterios de valoración. En cuanto a catálogo, también se proponen las dos definiciones, es decir, catálogo definitivo y catálogo preventivo. En cuanto a catálogo definitivo, se refiere al listado de inmuebles protegidos de la ciudad en que se inscriben de forma individual los bienes con catalogación definitiva y su nivel de protección. El listado conforme el anexo 1 del código. Y en cuanto a catálogo preventivo, es el referido al listado de inmuebles protegidos de la ciudad en el que se inscriben de forma individual los bienes con catalogación preventiva y con su nivel de protección propuesta. Respecto a otras definiciones que se incorporan, está la del lindero a catalogado como sinónimo adyacente a edificio catalogado, ya que muchas veces se denomina en forma indistinta lindero o adyacente, y nos pareció oportuna hacer esta aclaración. Y con respecto a pieza de ajuste, también se precisa que son aquellos edificios a construir dentro de áreas de protección histórica PH que articulan diferentes situaciones edilicias con edificios con valor patrimonial o edificios consolidados. Y se van a encuadrar en los incisos 3, 6, 1, 3, 2 y 3, 4 de las dos áreas especiales individualizadas. Respecto al título 9, los artículos que vamos a mencionar son Procedimiento para la catalogación y revisión del catálogo, donde aclaramos que ese procedimiento se inicia por el Poder Ejecutivo, de oficio, a petición de parte, a petición del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales o por el Poder Legislativo. Y que la inclusión de edificios en el catálogo definitivo se realiza por el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo es quien llevará un registro de los edificios con catalogación definitiva y preventiva. Para el caso del inciso 1, 1, catalogación preventiva, el Poder Ejecutivo, con consulta previa al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales CAP, va a poder incluir edificios en un catálogo preventivo. Los particulares van a poder recurrir a esa catalogación y una vez firme el acto administrativo, el Poder Ejecutivo va a remitir el proyecto de ley de catalogación al Poder Legislativo. La catalogación preventiva se deja sin efecto en caso de pérdida de Estado Parlamentario y una vez incluido en el catálogo preventivo, el organismo competente va a denegar cualquier pedido de demolición. ¿La que sigue? Con respecto a la catalogación definitiva, es la que se inicia en el Poder Legislativo con el ingreso de un proyecto de ley y los inmuebles de catalogación definitiva son los que están incluidos, como mencioné antes, en el anexo 1, catálogo, de acuerdo al artículo que lo especifica. En cuanto a protección especial, se aclaró y se incorporó un párrafo para mejor comprensión ante las solicitudes que se realicen para edificios o espacios con protección especial, edilicia o ambiental. Es decir, que cualquier intervención edilicia o en el espacio público, localización de usos, instalación o cambio de iluminación, anuncios, toldos, emprendios de propiedad privada o pública que posean alguna forma de protección especial, edilicia o ambiental, van a requerir de la autorización del organismo competente. Para los criterios generales de intervención en edificios catalogados, se ha propuesto en este artículo establecer parámetros o consideraciones a tener en cuenta para la intervención en edificios patrimoniales. Estos son la autenticidad e integridad del bien, la reversibilidad de cualquier intervención, los materiales que deben ser recuperados en mayor cantidad posible, tanto así los dispositivos originales que refieran a técnicas constructivas significativas, la investigación que se debe encarar siempre antes de cualquier intervención y la documentación correspondiente. Respecto a los grados de intervención que hoy constan en el código de edificación, se considera oportuno que vuelvan a incorporarse en el código urbanístico, ya que hay consideraciones que son de carácter urbanístico, como las capacidades constructivas, las volumetrías posibles, etc. En el gráfico están mostrados los grados de intervención y la progresión de los mismos de acuerdo al nivel de protección que tenga el bien, es decir, desde protección integral, que sería el máximo nivel, pasando por protección estructural, hasta protección cautelar, que es la que habilita el crecimiento en volumen sobre el edificio protegido. En cuanto a los grados, van del grado 1 al grado 4, como lo veían en el gráfico. Con respecto a las consideraciones para determinar la morfología y cómo se emplazan los volúmenes en el grado de intervención 4, se establecen parámetros a tener en cuenta, como son la unidad de edificabilidad, el grado de consolidación del tejido, la integración o no del edificio catalogado como parte de un conjunto, la relación del edificio catalogado con los edificios linderos, la tipología edilicia del edificio, la tipología arquitectónica o relación espacio funcional del edificio catalogado, la armonización con los elementos del coronamiento, la fachada existente del bien protegido, consideramos que siempre debe ser un paramento de cierre de un local habitable, es decir, no se admitirán fachadas que queden como láminas no vinculadas al volumen que se incorpora, y una proporción óptima a considerar entre la altura del nuevo volumen por sobre el edificio que esté catalogado, siendo esta proporción óptima entendida como dos veces la altura del bien protegido, que las fachadas de los nuevos volúmenes consideren el carácter y la fisonomía del edificio que está protegido y la estructuración de su fachada, y no se admitirán construcciones imitativas ni tampoco balcones o cuerpos salientes con respecto al volumen que se incorpora sobre el bien protegido. Con respecto a casos especiales, proponemos mantener un artículo que ya consta en el anexo 2 del Código Urbanístico, en el cual se explica la posibilidad de presentar alternativas cuando existe la imposibilidad de cumplir alguna de las normas del presente código. Es así que el profesional interviniente va a poder presentar una propuesta alternativa para ser considerada, y es el organismo competente quien va a determinar el grado de flexibilización de la misma. Con respecto a demolición de edificios catalogados, proponemos que se incorpore un artículo para prohibir la demolición de edificios catalogados, tanto en forma definitiva como preventiva, y que las sanciones a aplicar sean según el régimen de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La que sigue. Con respecto a título 9, también respecto a edificios, a proximidad de edificios catalogados, se establece que se va a requerir la autorización del organismo competente, y el mismo establecerá los criterios, o son los criterios establecidos que mencioné antes, cuando se trate de edificios con catalogación de nivel cautelar, estructural o integral. Para estos últimos, los estructurales o integrales se establecen parámetros fijos. Con respecto a criterios para intervención en proximidad a catalogados, la intervención en parcelas adyacentes siempre se va a guiar por un principio de integración urbana, considerando el contexto patrimonial. Toda obra nueva debe integrarse a las características predominantes en la cuadra, y deberá considerar la autenticidad, y no serán admitidas construcciones imitativas de estilo. Y en particular, en caso de edificios linderos, edificios que tengan protección integral o estructural, es lo que comenté antes, deberán considerar parámetros fijos. Este es el caso de un retiro lateral mínimo de 3 metros de la línea divisoria de parcela, como se ve en el gráfico a la derecha. Y en este caso, dicho retiro va a ser considerado espacio urbano, entendiendo que sobre el edificio con protección estructural o cautelar no se incorporará ningún nuevo volumen. Y se deberá conformar fachada hacia este nuevo espacio urbano. Con respecto a la edificabilidad en linderos a edificios que sean catalogados con nivel cautelar, se requerirá la autorización del organismo competente en materia de protección patrimonial, y serán consideradas la morfología y el emplazamiento de volúmenes en las parcelas adyacentes, la integración o no del edificio catalogado como parte del conjunto, la tipología edilicia del edificio catalogado, las posibilidades de elevación por aumento de volumen en este edificio lindero, la armonización con los elementos de coronamiento del edificio catalogado. Está incorporado en el artículo 917, vestigios arqueológicos y restos paleontológicos, el plano 917, que indica cuáles son las zonas de riesgo arqueológico. Es el plano este que se usa a la izquierda de la diapositiva y se considera en el radio antiguo de la ciudad de Buenos Aires. El campo histórico del pueblo de Flores, el frente costero de la ciudad de Buenos Aires, el parque 3 de febrero, el frente costero de la ciudad de Buenos Aires, perdón, el parque Avellaneda, la Villa Riachuelo y la Chacra de Castro. Y se ha incorporado en el artículo la propuesta que ven en el centro del artículo, el parrajo central, perdón, que a fin de garantizar la protección de los hallazgos, los propietarios van a contar con el asesoramiento técnico del organismo competente en materia de cultura para la toma de conocimiento de cuáles son las buenas prácticas y los protocolos a seguir en caso de iniciarse obras de construcción. Y que en el caso de hallazgos se van a establecer las modificaciones al proyecto para cuidar y mantener y tener permisos de acceso público convenidos con el propietario a través de alguno de los instrumentos del título 10 del presente código. Bueno, respecto al anexo 2, áreas especiales individualizadas y puntualmente al título 3, se establece que las áreas de protección histórica se rigen por su normativa específica y subsidiariamente por las normas especiales que se fijan a continuación de este artículo, y en el caso de que esas normas especiales no sean de aplicación, se van a regir subsidiariamente por las normas generales del código urbanístico. El Consejo va a poder adecuar los usos de suelo previsto en las áreas de protección histórica al cuadro de usos de suelo número 3.3, correlacionando zonas o subzonas de las normativas especiales a las áreas de mixtura de uso, siempre teniendo en consideración el carácter del área y el contexto patrimonial. Este artículo está en correspondencia, en cuanto a su redacción, con lo que ya presentamos para las urbanizaciones determinadas. ¿La que sigue? Bueno, respecto a pieza de ajuste, como lo mencioné al principio, se incluyó el concepto de pieza de ajuste, diferenciándolo muy claramente del concepto de completamiento de tejido o enrace, de esta manera se ha eliminado la referencia 655 del grupo de la norma general, que es el artículo que hace referencia a completamiento de tejido. Siempre se debe propender a una correcta integración urbana con el contexto patrimonial y los proyectos deben contar con el visado del organismo competente de supervisión. Las piezas de ajuste van a ser de aplicación solo en áreas APH indicadas y en algunas zonas específicas también de APHs indicadas. Los APH en los que aplicarás serán APH 14, Ámbito Recoleta, APH 16, Pasaje Rivarola, La Piedad y su Entorno, APH 30, Avenida Alvear y su Entorno, y APH 44, Barrancas de Belgrano, y las zonas específicas que están mencionadas a continuación en la diapositiva. Se revisaron los tipos de piezas de ajuste y se considera no solo ajustar cuando los edificios linderos tienen una altura que sobrepasa la altura del área, sino también considerar el ajuste cuando los edificios linderos consolidados o edificios protegidos no alcanzan esa altura máxima. En cuanto a... Sí, a la que sigue, por favor. En cuanto a parcelas flanqueadas por dos edificios consolidados o catalogados de diferente altura, corresponde, se determina de qué manera se lleva la altura máxima y cuál es la distancia mínima que debe existir con el edificio catalogado con solidaridad de menor altura. Es lo que se visualiza en el gráfico y se establecen las dimensiones de cada caso de aplicación. Parcelas de hasta 10 y parcelas entre 10 y 20 y hasta 26 metros. Con respecto a piezas de ajuste en parcelas de esquina con alturas diferenciadas entre dos áreas o zonas, se mantiene el artículo como consta hoy en el título 3 y se mantiene también que la distancia menor, mínima, siempre es de 3 metros con respecto a la línea divisoria de parcela. Respecto a parcelas que estén flanqueadas por un edificio consolidado y un edificio catalogado y una parcela sujeta a altura de área de protección histórica específica, al igual que en el primer caso, se establecen las relaciones respecto a los anchos de parcela y siempre queda fijada en una distancia mínima de 3 metros con respecto a la altura del área de protección histórica. Por último, con respecto a las áreas APH 14, 22 y APH 30, se modificó en estos artículos lo referido a pieza de ajuste y se hace referencia siempre a pieza de ajuste en aquellas establecidas en el listado de APH que vimos con anterioridad. Para título 4, áreas especiales en el caso de pasajes de la ciudad, se establece el concepto de usos en parcelas no frentistas a pasaje, es decir, que no resulten de la aplicación de las disposiciones, la aplicación de disposiciones del cuadro de uso de suelos 3.3 para áreas frentistas a la salaria y a la antigua. Sandra, me parece que se cortó un poco lo último. Si puedes volver a repetir lo del A26. Me parece que se cortó cuando estaba... Sí. Perfecto, perfecto. Bien, entonces decía que hemos propuesto la inclusión del inciso 4 en usos, manteniendo el inciso 4.1 como está hoy en el código, y ponemos el 4.2 que es el uso en parcelas que no son frentistas a pasaje, es decir, en las demás cuadras afectadas por la E que corresponda. Se van a admitir tanto los usos que son de aplicación en las disposiciones del cuadro de uso de suelos para el área frentista a dicha parcela, como los del área indicada en la plancheta de edificabilidad, es decir, pueden ser tanto los que correspondan a la E26 que estemos tratando, como en el área frentista a dicha parcela, para las cuadras que no son las del propio pasaje. Y en cuanto a la posibilidad de tener estudios particularizados para pasajes, proponemos el inciso C, que quedaría redactado de la siguiente manera. De acuerdo a la consolidación y complejidad de los entornos correspondientes a cada una de las tipificaciones, se podrá dar origen, o podrá dar origen a estudios particularizados que serán evaluados por el Consejo, previa presentación de relevamiento y estudio urbanístico, con el objeto de contemplar ajustes normativos para el caso. ¿La que sigue? Bueno, esto es a modo de ejemplo, como visualizamos los pasajes en las planchetas de uso y edificabilidad, el que se ve arriba es el pasaje Mason, el pasaje afecta a una de las manzanas que tiene frente sobre Avenida Córdoba, que es un corredor alto, es solo a modo de ejemplo, este caso, este pasaje es un USAB II, es decir, una altura baja, vemos de qué manera impactaría la cuadra esta, que ya está consolidada con edificios que tienen la altura de corredor, generando alguna ruptura en esa morfología, y si bien sabemos que han sido estudiados muy en profundidad los pasajes en oportunidad de la sanción del código, son más de 560 los pasajes, y las cuadras afectadas son más de 6.000 en los frentes que no son los propios del pasaje, o sea que entendemos que existen casos muy particulares que deberían ser motivo de un estudio particularizado que pueda ser presentado ante el Consejo para su consideración. Bueno, creo que esta es la última diapositiva, así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti Sandra, gracias por la presentación, ahí repasamos todos los cambios propuestos que les mandamos en el documento que los enviamos hace unos días, así que Emiliano, no sé si querías decir algo antes de que puedan hablar todos los asesores que están aquí presentes. No, no, esperaría que hagan sus observaciones y después algunos comentarios sobre los temas. Genial, bueno, si quieren me van pidiendo la palabra y si no los veo, por favor lo ponen en el chat que ha venido haciendo más fácil, así que no sé quién quiere tomar la palabra. Carlos. Está silenciado, Carlos. Carlos, está silenciado, no te pude dar, a ver si hay... No, me parece que no... No está pudiendo activarlo. Ahí se fue, Carlos. Pidieron también la palabra, me parece que... Si no me equivoco, Luis y Mónica, y después Laura. Carlos, ¿no pudiste activar el micrófono? No. Si querés, podés salir y entrar, y después, ¿te parece? Así probamos que se active, y mientras tanto le damos la palabra a Luis Grosman, que pidió la palabra, después Mónica, después Laura, y después Guillermina. Luis, está también silenciado. Tanto Luis como Carlos, fíjense que yo ahora les estoy poniendo para solicitar reactivar audio, que les debería aparecer un cartel en la pantalla, que diga activar audio. Me parece que... No, Luis, está silenciado por si acaso. Luis, no te escuchamos. Está silenciado. Luis, no se escucha nada. Bueno, Luis y Carlos, están los dos con el micrófono apagado, no sé por qué no puede activarse, nosotros tratamos como asigniones de activarles el micrófono, pero no estaría funcionando. Y mientras solucionamos eso, les voy a dar la palabra a Mónica. Hola, buen día a todos y todas. Bueno, algunas cuestiones. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Bueno, yo lo vengo diciendo hace bastante, es un tema de técnica parlamentaria, pero bueno, para un código es muy importante. Es decir, nosotros no podemos poner en futuro, porque lo que se utiliza en las leyes es el presente performativo, que no tiene una marca de presente, sino que crea efecto. Entonces, en un código hay que crear efecto. Entonces no se puede decir podrán, no, tac, en presente y sin ningún podrán. O sea, eso es algo que vengo diciendo durante toda la discusión del código. Después otra cosa, hay que ser un poco más estricto en cuanto a los conceptos, ¿no? Bueno, yo vengo de letras, así que por eso, mi primera carrera es la de las letras. Por ejemplo, en un momento, cuando se define el bien catalogado, se dice que es un edificio o parcela, y en el mismo, después se habla de inmueble. Nosotros tenemos un antecedente, las personas que han transitado por esta legislatura hace años, recordarán el caso Rocatagliata. El caso Rocatagliata, si bien en el proyecto original decía inmueble, después se cambió por edificio. Esto provocó una situación judicial, una serie de proyectos para dar cuenta de la fe de ratas, para enmendarlo, y en sede judicial se estableció la diferencia entre edificio e inmueble. Entonces, si se decide utilizar una, no son sinónimos, y si los consideran sinónimos a los efectos de esta parte del código, debería definirse que son equivalentes. porque en sede judicial se demostró que no son equivalentes. Segundo punto. Tercer punto. Si bien cuando se habla de los catalogados, todos suponemos que se incluyen los monumentos históricos nacionales, no están claramente especificados. Entonces, toda esta normativa que en muchos lugares, inclusive cuando se habla de edificios linderos, edificios con protección estructural e integral, no se nombran los monumentos históricos. Ahí seguro que no están, porque no tienen ni estructural ni integral. Tienen otra categoría que es incluida dentro del catálogo, de alguna manera, pero acá no está. Y lo mismo con la ley 1227. Este es el gran problema que seguimos arrastrando. Es decir, la ley 1227, que es la ley de patrimonio en la ciudad de Buenos Aires, contempla inclusive bienes de tipo inmueble. Entonces, si no hay alguna referencia a esos bienes, quedan en un limbo. No los protege nada. Entonces, tanto en un caso con el Movimiento Histórico Nacional, la protección a nivel local debe estar dada por el municipio o en este caso por la ciudad autónoma, lo mismo, en este caso todavía es más llamativo porque es una ley propia de la ciudad. Después, cuando hablan de criterios, me parece muy importante empezar a hablar de profesionales competentes. Sabemos que, lamentablemente, hay intervenciones en edificios patrimoniales donde no se contempla el profesional competente. Si de alguna manera esto pudiera ser reforzado, porque después lo que sabemos es que lo que se arruina el patrimonio no se recupera. Entonces, el profesional competente debería de alguna manera, porque inclusive en muchísimas licitaciones hechas por el gobierno de la ciudad, no aparece esta especificidad. Entonces, termina una empresa poniendo a cualquier arquitecto, o cualquier ingeniero, no tiene esta especificidad, por lo tanto, se cometen daños irreversibles. Respecto de la zona arqueológica, dice que el propietario dará aviso, etcétera. ¿Qué pasa si no da aviso, que es lo que suele ocurrir y a través de o los vecinos o de alguna manera se entera el gobierno de la ciudad? ¿Qué pasa con ese propietario? O sea, no pasa nada, porque acá no está contemplado, está diciendo solamente el que da aviso. Felicito que ahora hablemos de catálogo preventivo y catálogo definitivo, porque hasta ahora también estábamos en una situación de absoluta ilegalidad. Que existe un catálogo preventivo porque antes había un solo catálogo, no había dos catálogos. Entraba en condición de preventivo pero al catálogo. Y si bien queda claro que de ese catálogo preventivo van a salir por su propio peso aquellos proyectos que pierdan Estado parlamentario, no queda claro, lo sabemos que en la práctica quien saca de ese catálogo preventivo es el Ejecutivo, pero no lo dice, o sea, lo seguimos suponiendo. Entonces, de alguna manera, si hay que aclararlo, debería ser aclarado. Bueno, creo que no tengo... Ah, sí, respecto de la posibilidad del volumen, me parece también muy importante que quede como límite dos veces el volumen original, ¿no? Porque las cosas que estamos viendo realmente son preferibles, les digo yo, que defiendo el patrimonio que se demuela todo a esos engendros que estamos viendo y que, bueno, los vi por primera vez en la ciudad de Córdoba y lamentablemente el ejemplo cundió. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Moni. Sandra, no sé si querés hacer alguna observación sobre los comentarios de Mónica o Marina que también está aquí. En principio tomamos nota, está aquí también la arquitecta Marina Basta y el equipo de la mesa técnica de la secretaría con la cual se trabajaron estas propuestas, así que escuchamos atentamente, Mónica, y tomamos nota, nos parecen consideraciones a tener en cuenta. Así que, bueno, muchas gracias. Y respecto de lo del procedimiento, efectivamente nos parece que hay que agregar una frase que señale que el procedimiento va a ser reglamentado. Así que eso más que tomado que lo vamos a ajustar. Ahora veo que Carlos tiene el micrófono abierto, así que, Carlos. Sí, bueno, uno de los primeros puntos era el tema de Rocatagliata y el tema de en el tema de protección especial por ahí habría que hacerse una aclaración más definida de qué es lo que se está protegiendo. O sea, lo que hay que proteger no es solamente el volumen y la construcción y el edificio, sino lo que es el espacio también abierto. Por eso yo puse que habría que proteger no solamente el inmueble, sino el entorno, ¿no es cierto?, paisajístico, como es el caso de Rocatagliata, que protegimos nada más que el inmueble y después, bueno, se hicieron esos dos monstruos que están ahí que se puede ver muy simplemente en un render que la misma empresa que tiene en venta lo ha publicado. O sea, que me comparto lo que Mónica expresó, yo creo que habría que ser un poco más específico en el artículo ese de protección especial. El otro tema, bueno, es el U26, que también tengo el ejemplo del pasaje famoso que da sobre, que es paralelo a la avenida Córdoba, pero hay varios ejemplos también, o sea, que me parece bien que en estos casos de pasajes muy específicos, sea el Consejo de Copúa que dé su opinión y pueda obtenerse una cierta flexibilidad en el tema de los pasajes. Y después, el último punto, bueno, no, hay uno anterior que es las sanciones en el caso de edificios que se demuelen catalogados, que solamente dice que se pagará una multa. yo creo que habría que volver al artículo del código anterior, que aparte de la multa se le fijaba un porcentaje de posibilidad de construir del 70%, o sea, se lo limitaba en la superficie edificable, porque de esta forma, como está ahora, es bastante, queda bastante desprotegido, ¿no es cierto? El tema de la multa, bueno, sabemos que las empresas pueden pagar perfectamente la multa. Y el otro tema, si bien no está dentro del temario, pero corresponde al APH, el tema está tratado, son las parcelas del APH1 que tienen menos de 130 metros cuadrados y que pueden ocuparse la totalidad de la parcela. El tema es que hay parcelas que son de 160, 180, entonces yo lo que tendría pensado es a ver si se puede incrementar esos 130 metros por lo menos a 160, que sería una parcela de esquina de 866 por 1732. me parece que la medida de 130 metros es bastante exigua, o sea, yo en este caso lo consideraría. Bueno, estos son los puntos más importantes que yo pude observar. muchas gracias, Carlos. Sí, y tenemos su documento así que se los enviamos también a los funcionarios para que lo puedan ver. Sandra, no sé si querías hacer alguna observación sobre lo que mencionó Carlos. Sí, quería hacer un comentario Carlos con respecto específicamente a tema de molidos. Nosotros estamos tratando de cerrar una propuesta que contemple este tema de las penalidades a demolidos porque coincidimos que no solamente con la sanción de código de faltas estamos compensando el tema de la pérdida, ¿no? Así que se las vamos a acercar, hemos estado trabajando hasta último momento para poder tener una alternativa que no sea solamente penalizar a la parcela, ¿no? Que de esa manera estaríamos penalizando a la ciudad, lo entendemos nosotros, con el tema del 70%, pero seguimos trabajando y se los vamos a acercar lo antes posible. Después con respecto a APH1, la verdad es que nosotros nos debemos todos, creo, una revisión completa de APHs y de urbanizaciones determinadas, por ahora se tomaron los APHs que se habían tratado en la ley de aprobación inicial, no hemos incluido otros, pero tomamos nota y vemos la posibilidad de analizar esto con respecto a las superficies mínimas. Y no sé Marina, si querés aclarar algo con respecto a la protección ambiental en los inmuebles con protección. no, no, tomamos nota sobre todo de la definición que nos solicitan revisar respecto al título 1, me parece importante que sí, que la revisemos nuevamente a la luz de los hechos judiciales, obviamente que nombraron Mónica y Luis, así que vamos a volver sobre ese tema, las parcelas o digamos los inmuebles para ser más precisa, singulares, también pueden poseer protección ambiental de espacios que no sean construidos, así que hay que revisar esa definición. Gracias Marina. Luis, ¿pudiste abrir tu micrófono? Veo que está silenciado pero no sé si puedes abrirlo para poder darte la palabra. No, me parece que no, me parece que lo mejor quizás Luis es que salgas y vuelvas a entrar a ver si ahí se activa el micrófono. Yo mientras tanto le doy la palabra a Laura. Ahí está, no podía sacarlo yo tampoco. Hola, buenos días. Bueno, nosotros tenemos algunas modificaciones al título 9, por ejemplo, a ver, en la modificación del artículo 9.121 sería necesario aclarar que el procedimiento de catalogación va a ser reglamentado por el Poder Ejecutivo. Después, respecto del artículo 9.1-3223 en los casos especiales propuestos entendemos que se ajustó el artículo 3.65 sobre flexibilizaciones del anexo 2 pero falta incorporar un artículo que lo derogue del anexo 2 del vigente. Después, en la modificación del artículo 9.1.4 para una mejor comprensión nos parece que en vez de la frase deberá consultarse con el organismo competente ahí proponemos que se reemplace por la frase requerirán de la autorización del organismo competente. También creemos que esta misma frase debería utilizarse en el artículo 9.1.4.3 cuando se refiere a la intervención en parcelas adyacentes a edificios con catalogación cautelar. Así que, bueno, esas son las propuestas. Gracias, Lau, genial. Después, cuando puedan nos las mandamos por correo así las podemos incorporar. Sí, cómo no. Ahora tienes el micrófono abierto. Perdón, ahora, sin que tal vez me escucho, me quería subrayar a Marina la revisión textual de los textos que acompañan la reglamentación. Porque hay puntos que son realmente inentendibles. Faltan confusiones, faltan partículas. El que quitea se olvidó de poner en y eso el día de un conflicto puede ser grave. Para el ejemplo pongo 9.1.4 Veanlo y si entienden algo después me avisa. Pero es un tema muy simple es lo verlo con cuidado y revisar. Nada más. El resto para mí está impecable. Perfecto. Perfecto, Luis. Lo vamos a revisar entonces las distintas redacciones para que quede lo más claro posible. Muchas gracias. Guillermina. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, bárbaro. Mira, más que nada un tema de forma en el artículo 9.1.2.1 porque son pocos párrafos tres pero están un poquito confusos a mi modo de ver. Un ejemplo de redacción debería decir el procedimiento de catalogación puede ser iniciado por a el poder ejecutivo b de oficio c a petición de parte d a petición del CAAP e poder legislativo y en cuanto a los dos siguientes párrafos como creo que dijo Mónica al principio las leyes tienen que estar en tiempo presente es decir el poder ejecutivo debe llevar un registro o es el encargado de llevar un registro y lo mismo en el tercer párrafo que es realmente un renglón no se pueden catalogar edificios ubicados en vías sujetas en sánchez más que nada para que quede la mejor ley posible porque si ponemos en futuro cuando no se podrá mañana el año que viene es nada más una cuestión de forma perfecto vamos a incorporar todo eso que nos está pidiendo porque efectivamente hay este tema de forma tenemos que mejorarlo ¿alguien más quería la palabra? si no hay más comentarios me parece que Emiliano ¿tú querías hacer algunos comentarios también? si yo quería comentar que vamos a trabajar un poco más el tema pieza de ajuste para poder darle un límite a los anchos de parcela en las que aplica para el caso de edificios de igual altura edificios consolidados o catalogados linderos de igual altura y para el caso de un solo lindero y catalogado que quede parecido a como está ahora redactado el 362 el caso de catalogado de distinta altura y no no mucho más después los comentarios la verdad que nos sirven para trabajar y les agradezco a todos no sé si a alguien más le quedó algo por decir por acotar Guillermo Guillermo ¿tú querías acotar algo? Sí, sí este bueno quiero hablar buenos días a todos buenos días Sandra buenos días Marina estamos entrando en un tema lo digo por mi experiencia personal que ha sido bastante conflictivo en los últimos años en las normativas del gobierno de la ciudad y que ha ido cambiando constantemente también tiene que ver con la consideración que tiene digamos la matrícula la cultura la arquitectura con respecto al patrimonio yo siempre cito como arranque de este proceso el proyecto del arquitecto Antonio Borret de la zona sur que es de los años 60 y en este proyecto se proponía la demolición del casco histórico de San Telmo y la construcción de edificios de perímetro libre de distintas alturas con una base un espacio verde generalizado esto que ahora nos parece increíble es lo que nosotros pensábamos hace 80 años todo esto bueno ha ido cambiando constantemente hasta por ejemplo llegar a una situación extrema en la cual en algunas paseas del casco histórico se reconstruyeron casas de acuerdo a lo que se suponía que eran en algún momento y mientras tanto hemos recorrido distintas situaciones y normativas por ejemplo la normativa de que los edificios que aumentaban el volumen de los catalogados no debían verse de la vía pública y que ese volumen se podía compensar ocupando el centro libre de manzana en la ley de aprobación inicial aparece una nueva normativa que es que en los edificios que aumentan su volumen sobre cautelares hay que dejar un retiro de 4 metros y aplicar una tangente H sobre D igual a 2 con respecto al eje de la calle yo creo que es muy difícil en una situación tan compleja y tan diversa como los edificios catalogados que tenemos en Buenos Aires aplicar este tipo de normativas que parecen totalmente arbitrarias la cantidad de edificios catalogados que hay es muy grande y son de muy diferente categoría por su calidad arquitectónica por su calidad histórica por su morfología y por lo tanto me parece que necesitan un tratamiento individual en función del contexto el contexto por supuesto las normas del distrito los edificios consolidados cómo formar un espacio urbano de calidad y en ese sentido me parece que el trabajo que ha hecho la comisión y seguramente la comisión de patrimonio es muy importante en esta última versión porque por primera vez aparecen cuando se dice los elementos a tener en cuenta para aumento de volumen en cautelares una serie de normativas que están por primera vez explicitadas siempre eran cosas que se decían en reuniones de funcionarios pero no estaban explicitadas y por otra parte se eliminó la normativa de la tangente y el retiro que estaba en la ley de lectura inicial sin embargo al final de todas estas caracterizaciones aparece una norma que es igualmente arbitraria que es que el edificio sobre el catalogador no debe superar el doble de la altura del edificio original seguimos con la historia de las normativas generales en situaciones particulares porque ¿qué pasaría en la práctica? si el edificio catalogado es de una planta digamos tres, cuatro metros lo que se puede poner son seis, ocho metros quizá quede por debajo de la normativa del distrito de los edificios consolidados y nuevamente se generen medianeras expuestas que es lo que queremos evitar y si tiene una altura cuya duplicación supera la altura del distrito no se puede aplicar yo propongo que este elemento esta esta normativa se elimine del texto me parece también muy bien la situación de los edificios linderos catalogados porque la experiencia nos ha demostrado hay muchos ejemplos de estos edificios que se paran tres metros del catalogado la experiencia me demuestra que en general ha sido muy buena la aplicación de esta normativa teniendo en cuenta por supuesto como el texto lo dice que va a pasar en el futuro con el edificio catalogado porque si el edificio catalogado crece se elimina el espacio urbano lateral hay algún ejemplo que se ha aplicado que me parece que corre ese peligro pero en general me parece que es una muy buena normativa y que por otra parte yo estoy haciendo un edificio de este tipo permite este espacio de manera lateral que le da otra perspectiva a la ciudad ya no estamos enfrentados a un edificio de frente o contra frente sino a una perspectiva lateral que tiene otra visión del conjunto urbano ahora hay algunas dudas que tengo que no sé si se podrán determinar por un lado cuando se dice la pieza de ajuste y se refiere a algunas zonas no a todos los APH sino a algunos APH y dentro de la APH algunas zonas específicas me gustaría saber cuál es el criterio que se ha utilizado para determinar que las piezas de ajuste se pueda hacer en este caso y en otros no por otra parte en el texto se habla siempre de la resolución que va a tomar el organismo competente cuál sería el organismo competente o sea dentro del bueno ya tenemos estructuras que tratan el patrimonio diversas la comisión de asuntos patrimoniales el grupo que estudia patrimonio dentro de la de JUR cuál es el organismo competente a mí me parece importante desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de los intereses del comitente fijar una norma de quiénes lo van a tratar cuándo se va a definir y finalmente cuál va a ser el resultado digo sobre todo por experiencias que he tenido de cosas que tardan mucho tiempo y hay ciertas confusiones nada más y bueno los felicito por el trabajo Guillermo ¿cómo estás? te hago unas respuestas a tus observaciones y después les doy la palabra a las funcionarias que nos acompañan en términos del aumento de volumen sobre catalogados cautelares la idea era tener una guía interpretativa que ayude a poner algunos parámetros porque hicimos unas pruebas en zonas con plano límite hasta 30 metros intentamos realmente lograr una fórmula un poco más clara en lo general justamente por evitar trámites nos pareció después de todas las pruebas que hicimos que esta era la mejor versión posible por supuesto está abierto a debate pero un poco la idea de esa nueva redacción del grado de intervención 4 era que quede a consideración del organismo competente hacer la interpretación urbanística pero con una serie de parámetros que ayuden a esa interpretación y que ayuden también al proyectista a tener una cierta claridad de qué se puede hacer y que no y también que el volumen por encima del bien protegido intente ser lo más neutro posible en su morfología como para no opacar la calidad patrimonial del bien que se está buscando proteger es por eso que los balcones solo se pueden hacer hacia adentro es por eso que intentamos limitar un poco el tema de altura para que no la relación entre las piezas no quede muy dispar después en cuanto a pieza de ajuste consultaste por qué se habían elegido esos APH y esas zonas se eligieron las zonas que tienen mayor porte lo digo más coloquialmente las que son más similares a corredores o zonas de altura alta y un poco en ese sentido también es que para intentar dar una mejor forma estamos trabajando esto que comenté antes de limitar el ancho de parcela en las cuales aplica la pieza de ajuste me parece interesante sí pensar que la pieza de ajuste puede dar como se trata de edificios catalogados o consolidados linderos a la parcela en cuestión puede dar una articulación con ese tejido un poco más alta que la altura máxima del área o también un poco más baja pues recordemos que el consolidado ya con 75% de la altura se considera consolidado así que es en línea de poder armar unos perfiles de cuadra que sean coherentes en sí mismos y después en relación con el organismo competente ahí voy a dejar al poder ejecutivo que se flashe un poco más sobre organigrama y cómo se define esta definición de quién es el organismo que interpreta bueno sí gracias Emiliano yo coincido con lo que fuiste respondiendo para los primeros puntos Guillermo cuando dice podrá considerarse como óptimo dos veces la altura del inmueble protegido es justamente una posibilidad no es definitoria lo que estamos incorporando es justamente la posibilidad de que haya estudios caso a caso se han quitado estos parámetros fijos que vos mencionaste y todo lo que está puesto en listado como consideraciones a tener en cuenta es eso y funciona de alguna manera como una guía para quien va a intervenir en estos edificios quiero resaltar además que estamos trabajando en una guía de buenas prácticas que esté puesta en la plataforma en la página del gobierno de la ciudad vamos a a publicar la misma una vez que esté sancionada esta modificación al código urbanístico y se profundiza en esta guía de buenas prácticas con casos que así se han considerado se ha trabajado con la dirección de cultura con la comisión de patrimonio entonces hemos integrado ahí distintas áreas y nos parece muy oportuno contar con esta guía como para que todos los profesionales aunque los ciudadanos aquellos que son propietarios de bienes protegidos los que son interesados en el patrimonio de la ciudad puedan tener una aproximación mucho más amigable al tema uno de los capítulos de esta guía de buenas prácticas va a ser cómo se establece el procedimiento y la reglamentación para que lleve claridad y evitar la discrecionalidad con el tema que merece mucha subjetividad por otro lado así que bueno estamos trabajando en eso el tema de los porque estos APH es lo que contestó Emiliano estamos también hemos estado revisando con la comisión el tema de piezas de ajuste para llevar más precisión y con respecto a lo de organismo competente tal vez Marina me ayudas ahí a entendemos que el organismo competente es la dirección de interpretación urbanística y en concreto la gerencia de la gerencia de patrimonio así que bueno la dejo a Marina si quiere ampliar un poquito en base a su experiencia y el cargo que Marina desempeña muy bien hola sí qué tal Guillermo cómo estás en realidad el organismo competente a partir ya del CPU era la secretaría que hoy es la subsecretaría de registro obras y interpretación y catastro no la SSRGIC antes era la ex secretaría y a partir de ahí en el organigrama va bajando la responsabilidad y bueno Sandra como directora en este momento de interpretación urbanística es quien aplica la norma eso está en organigrama y también va a ser reglamentado respecto a cómo hacer la tramitación el CAP es un organismo asesor no es no es un organismo que dicte digamos actos administrativos sino que solo asesora al igual que la comisión de planeamiento la del CEPUAM ¿no? la comisión de planeamiento no, no es la comisión el Consejo del Plan Gracias porque ahora me empiezo con CEPAP CEPUAM bueno porque uno empieza a decir todos los nombres mal pero el Consejo del Plan Urbano Ambiental o sea que finalmente quien aplica la normativa es bajando de la subsecretaría la dirección general con el apoyo de su gerencia en este caso mi gerencia de patrimonio es la que dicta informes técnicos para que Sandra termine de tomar la decisión y así deberá quedar claro en la reglamentación que se está trabajando con la subsecretaría Muy bien gracias Marina y Sandra Gracias chicas Mónica tiene la palabra y después Ana ahí está bueno quería digamos subrayar lo que dijo Carlos respecto de tener en cuenta el entorno yo quiero poner un ejemplo el caso de la casa que era de Tamames en la calle Agüero y Güemes maravillosa desde el punto de vista patrimonial a la que le están construyendo ahora en lo que era el patio al que daban varias de las habitaciones y esto tiene que ver con lo que decía antes de cuidar mucho el tema de inmueble el tema de parcela el tema de edificio ser claro en esto porque ya desde el año 80 del siglo pasado el patrimonio no se considera con piezas sueltas el patrimonio forma parte de cosas digamos de paisajes urbanos que es lo que tenemos que tener en cuenta entiendo lo que es una ciudad y entiendo obviamente que las ciudades están en constante cambio pero por ahí también escuché el tema otra vez con el tema de las medianeras expuestas es decir estamos hablando de medianeras expuestas frente a la necesidad de proteger patrimonio entonces indudablemente en algún lugar va a quedar alguna medianera expuesta pero tenemos que proteger el patrimonio sino esta ciudad va a dejar digamos de tener esa impronta que la hizo una ciudad diferente obviamente insisto porque yo tengo una mirada del patrimonio absolutamente dinámica el patrimonio es una construcción y como tal se va modificando pero eso es una cosa y demoler y quitar todas las marcas patrimoniales es otra por eso insisto también en que la normativa del 70% digamos la imposibilidad de construir más del 70% era un un freno digamos evitaba las demoliciones quizás no se tuvo que no se va a tener que implementar porque el que quiera demolerlo va a pensar dos veces así que a veces muchas veces las normativas tienen esa cuestión de prevención y creo que acá el 70% es preventivo es decir evitar que se siga demoliendo en la ciudad de Buenos Aires si nosotros hiciéramos un repaso de lo que se ha perdido de patrimonio en los últimos tiempos la verdad que puesto en la balanza tenemos que digamos profundizar mucho más la protección patrimonial y después me parece muy interesante lo de las buenas prácticas Sandra lo trajo y me parece que sería la oportunidad de empezar a ligar en esas buenas prácticas con la 1227 hay un aspecto que quizás podría ser incluido en las buenas prácticas que es la protección de los murales hay una cantidad de murales que están adentro de los edificios y están a merced de como el encargado los limpia que muchas veces les aplica SIF es decir hay que quizás en alguna cuestión de estas poderlo incluir porque realmente forman parte del patrimonio de la ciudad y están absolutamente olvidados no solo los que están sujetos al vandalismo en el espacio público que es mucho más difícil sino los que están adentro de los edificios gracias perfecto Moni Ana no sé si querías hablar de algo que te hubiera que ver con lo mismo y después Marina quería hacer un comentario ahora se escucha mira yo no estaba haciendo comentario de esto porque en realidad mi confusión es si esto no tendría que incluirse dentro de lo que es el código de edificación pero cuando hablamos de proximidad de edificios catalogados los lindantes siempre hablamos de la morfología siempre hablamos del organismo de la ciudad y de todo lo que es morfológico pero nunca hablamos de lo estructural y constructivo yo tuve la experiencia de trabajar en restauración de edificios de valor patrimonial y muchas veces son únicos y son atípicos entonces cuando viene un edificio nuevo lindante un edificio de valor patrimonial a veces se deteriora mucho por desconocimiento del que trabajan las técnicas de arquitectura nueva con respecto a los sistemas constructivos antiguos y es irreversible es irreversible y a mí se me ocurría en un momento dado que cuando uno pide el permiso de obra de alguna manera si está lindante un edificio de valor patrimonial y hay algunos que tienen más valor que otros no sé si a través del gobierno de la ciudad así como pero sí me inspiró Sandra cuando dijo de una guía de buenas prácticas determinar cuál es el sistema constructivo del edificio protegido cuál es la estructura y cuál es la técnica que tienen que aplicar porque en el edificio de la enunciatura apostólica que es el Palacio Fernández Sanchorina está todo rajado por las obras del dúo y fueron muy buenos arquitectos los del dúo pero a mí me tocó restaurar la enunciatura y realmente los deterioros por más que indemnizaron los mármoles estaban rotos y realmente cometieron errores muy graves también me pasó con la iglesia de San Agustín y los mismos juras habían hecho o arquitectos anteriores en la misma obra del edificio alineante a la iglesia entonces lo hicieron por desconocimiento y a mí me parece que si el gobierno de la ciudad con algún como decía Sandra una guía de buena práctica o un registro de edificios protegidos desde el nivel constructivo de las arquitecturas antiguas a lo mejor no se podría prevenir no sé si es CUR o si es código de edificación pero de alguna manera incluirlo esto porque cuando el daño ya está hecho por más que te indemnicen lo roto roto está ¿entendés? no sé si aclaro y si complico la vida de los demás nada más no, no, lo tomamos Ana está bueno perfecto yo pensé varias cosas pero viste desde el colegio de ingenieros me querían matar porque uno de los temas es que cuando vos pegás la medianera antigua con la nueva un sistema isostático con un hiperestático empiezan a trabajar solidarios y realmente se raja se rompe no deja de moverse ponen motores los motores de los grandes restaurantes que pusieron en el dúo vibraban en el edificio de la anunciatura y te aseguro que los deterioros fueron muy graves y te digo indemnizaron pero para mí no alcanza para mí si querés proteger el patrimonio del vamos tendría que decir bueno señor esta es su obra bueno el edificio que te hayan al lado tiene tal sistema constructivo tiene que aplicar tales métodos de protección hoy hay mucha tecnología hay sensores hay un montón que no se aplican por desconocimiento y entonces a lo mejor a través de una norma o a través de esa guía que dice Sandra o a través de lo que sea no sé si es código de edificación o si es un mix pero no solamente la forma es el sistema constructivo y las técnicas constructivas y además los cálculos estructurales para por ejemplo otro tema los pilotes horizontales que se trabajó en la legislatura y se aprobó que son muy buenos y muy efectivos a la enunciatura la lastimaron mucho con esos pilotes o sea algunas veces se puede y otras veces no se puede pero si el gobierno de la ciudad no está al tanto o no o no está una pista a lo mejor el profesional sin querer lastimar sin querer hacer daño y sin querer aplicar una mala técnica se equivoca perdón ya hable gracias Ana Sandra quería hacer un comentario y después Marina también quería hacer otro comentario no entiendo lo que dice Ana creo que está ligado también a esto que había mencionado al principio Mónica de quiénes son los que intervienen ¿no? quiénes son los los profesionales y cuál es la experiencia que tienen cuando van a intervenir en estas situaciones ahí creo que hay que hacer también un trabajo importante con los colegios profesionales y y de alguna manera orientar a que quien vaya a intervenir en edificios de esta especificidad tenga la formación que que amerita el patrimonio así que bueno pero tomamos nota de lo que decís Ana me parece muy importante discúlpame que haga otro detallito o sea en en el detalle de la senunciatura bueno no nombro porque bueno fue un edificio muy artístico la chimenea de la senunciatura se metía en la chimenea del edificio al lado era una una medianera con cierta vueltita cuando estaban haciendo la obra los obreros picaron un un lugar que veían como hueco para para hacer un placar no sé y se metieron en el dormitorio de anuncio que es una embajada esas cosas atípicas son muy serias y y los profesionales del DUO eran muy buenos profesionales o sea yo no estoy en contra de realmente personas excelentes pero el gobierno tendría que saber cómo son los métodos constructivos los sistemas constructivos de los edificios patrimoniales más allá de lo lindo que sean del estilo de qué pasa cómo cómo funciona esa estructura que hoy ya no la no la aplicamos ¿entendés? había medianeras de 60 centímetros que tenían todo un sistema monier con con flejes de arrastramiento y ellos querían poner una caja de sensores picaron todo cortaron los flejes de arrastramiento y el edificio de la universidad se movía se movía como un flan entonces eso no es por mala intención es por desconocimiento de cómo es el sistema constructivo antiguo tal vez tendrían que dar en la facultad y eso lo hablé yo con el decano de pasada una materia en donde los jóvenes que se reciben entiendan un poco cómo eran los sistemas constructivos antiguos más allá del estilo cómo funcionaba un sistema isostático cómo funcionaba el sistema constructivo porque si no no lo podemos proteger perdón no hablo más gracias Ana muchas gracias Marina tú querías hacer alguna observación una mínima observación desde la práctica con respecto al 70% para los demolidos y lo que nos está pasando con casos concretos por ejemplo la demolición de un edificio estructural en el barrio de Floresta en donde el profesional el profesional el propietario viene a solicitar poner dos locales que no llegan al 70% obviamente de lo que demolió y una y una playa de estacionamiento por lo tanto no nos sirve digamos la disuasión del 70% porque en muchos casos queda después el hueco y se intentan poner otros usos también nos pasó digamos en otras partes de la ciudad llevo este concreto no porque no esté de acuerdo con el 70% pero en la aplicación que nos está pasando esto que le decís a la persona que ahora va a poner dos locales dos locales digamos que siguen con la digamos con la lógica de avenida de vellaneda y su entorno y que no llega ni siquiera al 70% y va a dejar lo demás del predio vacío y se demolió a un edificio estructural gracias Marina sí es un tema complejo que por supuesto necesita ser súper estudiado pero entiendo que estamos trabajando para eso yo no sé si alguien más tenía algún otro comentario que quisiera hacer bueno si no hay más comentarios entonces cerramos la reunión les agradezco muchísimo su participación así que bueno aquí Mónica dice que claro lo del 70% más una multa sí sin duda esto es lo que se está pensando a ver bien cómo se puede trabajar con algo que sea realmente disuasorio porque sabemos que el régimen de faltas hoy no estaría siendo lo suficientemente disuasorio respecto de la demolición si bien tenemos poquitos casos conocemos de poquitos casos no es menos cierto que no deja de ser cada caso es muy importante cada edificio es importante no importa si son pocos casos así que lo estamos analizando tomamos absolutamente nota de todas sus observaciones recibimos los comentarios de Carlos Laura esperamos sus comentarios Mónica si querés mandarnos a la comisión o a la comisión de al CEPAP también así podemos ir avanzando así que muchísimas gracias a todos y todas perdón para quien quiera mandar alguna redacción comisión.patrimonio arroba legislatura punto go punto ar y bueno súper oportunos los comentarios los tomamos y seguimos trabajando muchas gracias que estén bien gracias a ustedes chau buen día hasta luego hasta luego